hola muy buenas tardes gracias por estar de nuevo en este vídeo el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer este lindo centro de mesa de minima a continuación les voy a estar dejando los materiales que vamos a necesitar primero que nada vamos a necesitar un frasco de vidrio pintura rosita y blanca tela diamantada dos palitos de madera dos platos de papel tul amarillo tijeras y una pistolita de silicón aquí vamos a comenzar por poner la pintura en el frasco de vidrio yo le agregué un poquito de agua ya que la pintura estaba muy espesa y no se movía como yo quería entonces ya con la agua fue mucho más fácil y la pintura se pudo esparcir en toda la botella vas a estar dándole vueltas hasta que tú mires que la pintura está completamente en todo el frasco yo estoy utilizando pintura este lavable así que este tú puedes escoger la que tú quieras pero esta es muy fácil de limpiar me gusta mucho porque cualquier error se puede limpiar fácilmente y no le batallas aquí estoy dándole más vueltas para asegurarme que la pintura se haya pegado en todo el frasco en la parte de arriba no se pegó pero no importa porque más adelante vamos a estar poniendo un accesorio ahí aquí vamos a empezar a poner las los puntitos blancos y me estoy ayudando de un palito de silicón con éste y con este palito de silicón es muy fácil y rápido haces los los puntitos aquí me salió un poquito mal así que lo quité y rápidamente lo hice otra vez vas a poner los puntitos hasta que tú mires que ya está completo o que ya está a tu agrado aquí estoy poniendo pintura blanca y un poquito de rosita este va a ser para otra manualidad pero aproveche que ya estaba haciendo este pues de una vez hice el de este color y vamos a hacer prácticamente lo mismo lo único diferente que hice fue que agregue pintura blanca y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a dar vuelta hasta que la pintura esté completamente en todo el frasco no se olviden de suscribirse a este canal darle like y compartir si les gusta el contenido para yo saber y seguir subiendo este tipo de vídeos así es como quedaron y la verdad me encantó el resultado es súper fácil y queda muy bonito aquí los dejé boca abajo para que se les saliera todo el exceso de pintura y se secaran y quedaron súper bien aquí voy a empezar a cortar la tela de tulle para hacer la faldita o el tutu como tú lo conozcas vamos a empezar cortando tiritas más o menos de un tamaño yo no las corte exactamente del mismo tamaño pero me fui guiando con la que corte anteriormente no importa si no te quedan parejas como quiera al final vamos a estar emparejando otra vez y asegurándonos que está del tamaño que queramos aquí lo único que vas a hacer es ir poniendo las tiritas que cortaste les haces un miudito y las vas empujando y las vas juntando yo aquí me estoy apoyando con una botella de agua para hacer contrapeso y me detenga la tela de tulle para yo poder amarrar las tiritas de tulle y como ves así va a ser todo el proceso vas a ir amarrando y empujando amarrando y empujando empujando y cuando tú ya mires que está completo pues ya vas a dejar de ponerle y vas a proceder a amarrar y aquí estoy midiendo para ver como se mira por menos y esté aquí creo ya ya está completo entonces ya voy a amarrar lo y voy a proceder a medir y ver cómo me va a quedar de largo y lo que le voy a cortar el color ya va a ser a tu preferencia yo pensaba hacerlo en un rosita pero al último me decidí por el amarillo porque creo que no se iba a hacer el rosita como el frasco ya está rosita y el tul rosita no se iba a mirar ese contraste entonces opté por escoger el amarillo y la verdad me gustó mucho más se mira mucho mejor aquí estoy cortando, estoy midiendo y estoy viendo que tan alto está la faldita aquí todavía estaba un poquito larga así que seguí cortando tú vas a hacerlo a tu gusto tú vas a ir viendo como tu faldita se mira tu tuto y ahí vas a mirar como se mira mejor ya después que hayas cortado y que tú pienses que ya está de un tamaño que ya te agrada pues ya vas a proceder y lo vas a amarrar asegúrate de mover todo el tul a manera de que te quede parejo y no se mire como unos lados con mucho y otros lados con poquito aquí lo que hice que fui cortando en la parte de abajo tipo como para que se hiciera ese degradado de ancho arriba y bajito de abajo como un poquito más cortadito no sé si me explico pero quería darle ese efecto como de como de pompón no sé algo así aquí estaban unas este telitas como muy arriba este no se bajaban y le batallaba un poquito entonces lo que hice fue amarrarle un pedazo de tul y en lo que hacía lo demás de mis manualidades lo dejé un ratito amarrado y creo que funcionó muy bien porque después se pudo bajar muy fácilmente y aproveché y emparejé un poquito más aquí vamos a estar necesitando un platito este son de cartón y vamos a cortar las figuritas yo ya la corté y el número uno también lo vamos a necesitar no importa como no importa que se haya este cortado así porque vamos a estar poniéndole este papel yo con el exceso o lo que me quedó del del plato que corté le voy a estar acompletando donde se le cortó es muy fácil lo único que tienes que hacer es seguir el patrón del número pegar y verás que te va a quedar muy bien ahí en la parte de abajo también estoy haciendo lo mismo le vas a pegar y listo ven como quedó vamos a estar necesitando dos palillos de madera y los vamos a estar pegando a las figuritas tú aquí ya puedes decidir a escoger las figuritas que tú quieras como quieras a tu gusto como tú gustes aquí estoy pegando esta telita con diamantina la verdad siento que le dio un toque muy bonito brilla muy bien y le dio ese toque como de elegancia me gustó mucho aquí con lo que me quedó de todo lo que corté se lo estoy metiendo adentro en el frasco y a la misma vez me está sirviendo como soporte para los palitos y no se me estén moviendo como quiera aquí le estoy pegando con un poquito de silicón para que se sostenga mejor y asegurarme que no se vayan a caer aquí decidí cortar otro moñito y ponerlo en la parte de aquí esto ya va a ser opcional si a ti te gusta o no pues ya lo puedes poner ahí estos platos yo los compré en Amazon hace mucho tiempo y tengo bastantes esta es la razón por la que me decidí a hacerlos y por eso estoy haciendo de este tema porque tengo bastantes platos como ven así nos quedó este es el resultado la verdad quedé muy contenta se los recomiendo es muy fácil no se van a arrepentir y no se olviden de suscribirse darle like y compartir este video muchas gracias y hasta luego bye no se van a arrepentir Gracias.